Pues ya volvimos. Estamos aquí en el segundo bloque de la tertulia de Canal 10 Televisión, este primer programa del 2022. Estamos con Antolín Buenos Jorge, consejero de Coalición Canaria en el Cabildo Insular de Tenerife y con Luis y Castro, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Huimar y exalcaldesa. Bueno, con ellos veníamos hablando de la vida orgánica de los partidos. Las noticias de esta semana eran Manuel Domínguez, nuevo presidente del Partido Popular en el Archipiélago Canario, y Pedro Martín, presidente del Cabildo, líder de los socialistas en Tenerife, que anuncia su intención de presentarse de nuevo a la reelección en el Cabildo y a los cargos orgánicos dentro de su partido. Ahora vamos con la actualidad jurídico-política de la isla de Tenerife. Caso seminario. A ver, con esto empezaba todo. Tela marinera. Con esto empezaba todo, con esta portada, ¿vale? Con esta portada y con los datos que damos en esta tertulia. Estos días hemos visto cómo el periódico El Día le dedicaba también una portada a lo que pasa que ellos lo llamaban casos febles campos. No, no, es caso seminario que ya lo bautizamos nosotros. En fin, que bueno, y que nosotros respetamos la presunción de inocencia y todas estas cosas, pero hay que resumir. Resulta que los trabajadores del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria se querellan contra miembros del gobierno del Cabildo Insular de Tenerife por pretender llevar a cabo una operación de traslado de los usuarios del febles campos al seminario. ¿Qué es lo que pasa? Que se perdían plazas. ¿Qué es lo que pasa? Que no se le alquilaban las instalaciones del seminario directamente al seminario, al obispado, sino que en medio había un intermediario, que era la empresa Clese. Que los trabajadores se querellan contra miembros del Consejo de Administración, que esos miembros del Consejo de Administración recurren a esa querella, que la justicia tumba esos recursos y dice que se admite a trámite. Y que finalmente, hace unos días, el pasado día 20, veíamos entrar en el Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife a la vicepresidenta tercera del Cabildo Insular de Tenerife, Marían Franquet, consejera de Acción Social y responsable directa y máxima del IAS, también a la gerente de esta empresa pública del Cabildo y al representante de la empresa Clese. Declaraban, contestaban a las preguntas de sus abogados, no al de la oposición, no al de los querellantes. Nos llama la atención que la fiscalía no se presenta, aunque eso no significa que decaiga. Anuncia el Comité de Empresa de Trabajadores del IAS que van a solicitar que empiecen a declarar los testigos antes que el resto de los querellados, porque entienden que el resto de los querellados van a contar lo mismo que contó la consejera. Y lo que pretenden es que los técnicos, que bueno, algunos de esos testigos son técnicos, vayan y den testimonio. Nunca mejor dicho, según nos cuentan los querellantes, en la sesión de declaración de la consejera Marían Franquet, acabó echándole la culpa de lo que pudiera haber pasado a los propios trabajadores, a los propios técnicos del IAS. Bueno, aquí está con nosotros un consejero del Cabildo Insular de Tenerife, Antolín. Esto, yo ya no sé, lecturas jurídicas no, porque nosotros no somos y además no vamos a establecer juicios paralelos. Pero lectura política esto tiene, ¿no? Y debe de tener consecuencias o no. Bueno, debería. Yo, antes que nada, voy a dar claro la presencia de inocencia. En este caso y en el resto. Porque somos muy amigos. Además, según de donde venga, el interés es usarlo políticamente. Hemos visto, y hay casos recientes, donde se ha hecho un uso asqueroso, voy a decir la palabra asquerosa de los medios, para culpabilizar a personas que luego se ha visto que no lo eran. Y les ha costado el no caso grúa, incluso hay algún caso también de alguna persona del PSOE que también ha sido condenado y luego ha quedado solo. O que no. O que no. O que no. Tenemos que empezar a cambiar la forma de hacer las cosas. Eso es lo que voy a decir. Son autóbicos, pero es necesario. Que la sociedad deje de trabajar en la justicia. Y sobre todo la política. Tenemos que dejar de politizar la justicia. Dicho eso, yo voy a pasar un poco a la parte política y social. Ya está bien de estar jugando con los más débiles para sacar un rédito político. Ya está bien de estar usando, en este caso, a las personas mayores para rédito político. Esto viene atrás todo el problema del Félix Campos. En su día, recuerdo hace años, se usó por un proyecto que había del equipo del gobierno del Cabildo, que vuelvo a repetir, el Colegio de Canarias y el PSOE, de buscar un centro donde ubicar a las personas del Félix Campos en un sitio digno. Porque las personas adultas, las personas mayores, necesitan tener un sitio tan digno como cualquiera de nosotros. No hay que meterlos en un sitio y atarlos. Y el PSOE se buscó en Santa Cruz, porque es el Félix Campos en Santa Cruz, bueno, para buscarle dentro de su ámbito. Como había una posibilidad, una posibilidad que nunca fue nada cierto, sino una posibilidad de otras que había. Tampoco había muchos sitios donde buscar. De un edificio, pues había unas connotaciones de una persona que estaba con él, pues todo era que había algo ilegal. Cuando eso pasó al ayuntamiento, en base a un proceso judicial, y había un equipo de gobierno, lo mismo que decían que era un tema del caso Plasencia, lo vendió la ex-alcaldesa de Santa Cruz como logro. Señores, aquí no se trata de politizar todo o de ensuciar todo, sino de ver si realmente es útil o no. Pasado eso, ese edificio que ahora, por cierto, quiere el gobierno de Canarias, lo mismo que criticaban antes de todo, lo quieren comprar. Ahora ya no hay Plasencia ni nada. Ahora ya es útil, pero bueno, para volver a su seminario. Está claro que hay una denuncia y aquí ya no es un tema de ningún partido político. Aquí hay unos representantes de los trabajadores que vienen denunciando desde hace tiempo que la oferta presentada por esa empresa a un llamamiento por parte del Calildo, ellos pensaron que la otra solución no era válida, hicieron una licitación. La única licitación que se acercaba a la demanda que había, que eran 240, 250 usuarios, que son los que están en Feles Campos. Los trabajadores, con unas condiciones y con una accesibilidad, porque hay personas mayores que están críticos, que no tienen movilidad, hay que cumplir unas condiciones de espacios, de... Pues la oferta de esta empresa llegaba a 170, creo que lo recordaba, no cubría. Ya se dijo, ya los trabajadores dieron de entrada que no cubría el total de las necesidades. Tampoco cubría el total de los empleos habituales. Que además tampoco reunía ciertas condiciones. Además te llevabas a personas mayores de Santa Cruz, del barrio Uruguay... A esa zona de la verdellada, que es en el barranco y que es así que se puede... Buscamos la opción de, en otra parte del edificio, de ubicar a unas partes a los que llegan a anexos. Pero ahí no acaba todo. El problema es que, en base a un acuerdo con una empresa casi intermediario, donde alquila un precio al propietario que es el obispado. Se lo realquila por tres veces a ese valor al cabildo. Pero además las obras de acondicionamiento de todo el edificio las paga el cabildo, el dinero público. Pagamos todos nosotros. Pero déjame decir, Antolín, que nosotros lo recogemos porque es exactamente lo que dicen los trabajadores de Ligas, a través de su comité de empresas. Y luego, a los 10 años, cuando se acaba el contrato, el cabildo, todos nosotros, volvemos a hacer las obras para dejarlo en su origen de Estado. Y la empresa intermediaria, en este caso Esclesi... Compra un edificio. Se lleva... No, no. Es que el dinero son más de 20 millones de euros. Eso da para un edificio. Entonces, al presidente del cabildo, los trabajadores, el sindicato, le avisan y le piden, creo que son por cuatro escritos, una reunión para denunciar que creen que se está cometiendo algo que no está bien. Desoye, desoye a los orientantes, no lo recibe, no escucha. Entonces llegan al Consejo de Administración. Y la presidenta de Alía, la presidenta de Alía, que ya su incapacidad política está demostrada desde el principio. Ahora ya, bueno, pues lo que faltaba era esto. Era su cobardía política, ¿no? Su cobardía política porque va a una declaración por un caso que ha admitido a trámite. Pueden mentir porque, claro, estaba en su derecho. Que ha admitido a trámite la fiscalía. O sea, no es un tema... La fiscalía ha dado trámite y ha recogido la denuncia y va esa escuda en los funcionarios y en los técnicos. O sea, las personas que han estado salvando el pellejo estos años... Que los que saben. Y los que saben y conocen. Porque yo le preguntaría a esta señora qué conocimientos tiene, que no tiene. O sea, primero no tiene formación, que en su día cuando argumentó que las personales de Ancina, que no estaban formados y demostraron que había personas con titulación que... Bueno, ¿qué puede ser? Ella mintió porque había puesto su currículum en una formación que luego no tenía. Pero es lo de menos. Si está capacitado porque lo ha aprendido, tampoco... Pero ya mintió. Pero es que luego después... Entonces, claro, tú llegas a un momento y dices... Y entonces se esconde y se escuda en echarle la culpa a los técnicos que son los que... Gracias a los técnicos se sigue manteniendo el servicio por si fuera... Pero yo creo que llega un momento que... Tú me preguntas, Daniel Poirio. Esta señora, desde hace tiempo, tenía que haberse ido. Y el presidente del Cabildo, si fuese una persona que tuviese libertad... Es preso de su vicepresidente, es preso de sus socios del Bicipo de Mojargaria y el socio de sus compañeros de partido, ya le habría cesado. O sea, le está haciendo un daño enorme a la isla, a su partido y sobre todo a las personas mayores. Entonces, yo creo que ya es hora. Entonces, me alegro. No me alegro, pero me parece bien que estos casos se estudien. Oye, si no hay nada, y si está bien, pues que, sobre todo, los que están ahora, si lo han hecho mal. Y los que pueden venir pensando en hacer algo, pero si es lo que se les quite de la cabeza. Y ahí está. Manefranqués, está Arriaga. Tanto que hablaba de venir a limpiar, pues también... Ahora Arriaga que está investigado. Ahora que dice su partido, su código ético, que no pactaron... Porque había una persona que luego se vio claramente que era totalmente libre, como fue López Afonso. Ahora que dice, cuando es él directamente el que está. Y los de Podemos, ¿qué dicen ahora? Que apoyan a un gobierno donde está el presidente del Cabildo, está el consejero de... Está el alcalde de Atanza, bueno, pues supongo, todos los que votan a FOIA y alguna persona más. Bueno, ahora que trabaje la justicia, que analice... Ojo que hubo miembros políticos de ese consejo de administración, o sea, representantes del pleno del Cabildo, que se abstuvieron o votaron en contra. Sí, la de Podemos se abstuvo y los de Colisión Canaria y el PP en contra. Van a ir, además, van a tener que ir a declarar como... No, no, no. Como testigo. Bueno, igual, si lo consideran, sí, pero un principio... Es lo que nos anunciaba nosotros en el Comité de Empresa hace un par de días, ¿no? Si lo consideran irán como testigo, pero que quede claro que no están... Exacto, no, no, no. Es que luego, como se usa tan torcidamente... Sí, lo que se busca es la información y va a dar la declaración. Lo que se busca es la imagen de la llegada y del paseo al impugado. Van a ayudar a la justicia. No van a ser... Los investigados son los consejeros del PSOE, Arián Franquet, Pedro Martín, no sé, Griguliota, el de Ciudadanos, el presidente Carlos Arriaga, el alcalde de La Natanza, como representante de la FECAM, y creo que hay alguno más, que son los que están investigados. Ya veremos lo que la justicia decide. Yo repito, y lo vuelvo a dejar claro, presunción de inocencia para todo. Pero lo que está claro es que ahí hay un caso, veremos en qué termina. Pero que esta vez, que lo has dicho bien, que quede bien claro, que no es un tema judicializado por un partido político. No, no, no. Los propios trabajadores... No, no, los que llevan más de 20, 30 años atendiendo las necesidades y saben lo que hay, lo que necesitan los mayores para ser atendidos. Esos son los que han denunciado que los políticos que acaban de llegar, que desconocen totalmente, no los han escuchado. Señores, escuchen a la gente que sabe. Exacto. Nosotros lo resumíamos en esta portada del mes de octubre. Fíjense ustedes si... De octubre. Conocíamos todo esto en septiembre. En octubre publicábamos esto, ¿no? Y bueno, pues ha habido movimientos. Lo resumíamos así. El Comité de Empresa de Elías se querella contra miembros del gobierno insular por supuestas irregularidades en el expediente que sostiene la acción política de designar el seminario como instalaciones que sustituyan a las del Febles Campos. Se subarrienda a Clese el edificio de la Verdeyada. Bueno, yo ahora... La política económica es lo que siempre pasa después. Y después sale más caro, porque después no cumplen con el pliego, porque no pueden... Pero están investigados por malversación. Tráfico de influencia. Tráfico de influencia. Exacto. Y coache. Y coache. Es el trío... No, y prevaricación. Es prevaricación, tráfico de influencia y malversación de causa del público. Exacto. Es por lo que se querellaban los trabajadores de Elías, ¿no? Entonces, por eso nosotros lo recogíamos, porque no es una denuncia política. No, ya ha sido totalmente admitida de trámite. O sea, ni siquiera personalmente ha sido totalmente admitida de trámite. Se ha intentado recurrir por parte de los querellados y la fiscalía... Bueno, la fiscalía le dio un documento al juzgado. Había sido bastante dura la fiscalía. Decía que, en función de los datos que se desprendían de la querella presentada... Había situaciones, como mínimo, opacas. Sí. Había indicios suficientes para que la fiscalía sea opaca. Cuando la fiscalía utiliza ese término opaco, ¿cómo no lo va a...? ¿Es que eso no tiene interés informativo? Bueno, sí que sabemos que en estos días lo que se está diciendo es que esto no... Por parte del Partido Socialista en la isla de Tenerife, distintas fuentes a nosotros... Lo que nos dicen es que esto no va a llegar a nada. Que esto se va a quedar en nada. Y que, además, esto es una vendetta que tiene que ver con la coalición canaria. Y se está intentando desacreditar, no públicamente, pero sí off the record, al querellante. Al representante del comité de imprensa. Están intentando decir que responde a los intereses del señor Plasencia. Porque, claro, fue abogado en el juicio de las Teresitas, pero es que nosotros decimos... Los abogados defienden a personas, no es igual los casos, ¿no? Han firmado dos trabajadores y hay trabajadores que votan a la coalición canaria, al PP, al PSOE, a Ciudadanos, a PEDOEMO, a no sé cuántos. O sea, no es un tema político, porque los trabajadores son libres de votar ahí con SIDENES. Lo que sí es verdad que están defendiendo es su puesto de trabajo y, sobre todo, la dignidad de las personas que llevan atendiendo, y muy bien, muchos años. Bueno, y además atendiendo a uno de los principios de un empleado público, ¿no? Que es defender la legalidad y lo público por encima de todo, ¿no? En fin, Luisi, no sé cómo tal. Vamos a hablar, Luisi, ahora de lo tuyo, porque, claro, esto, esta semana hemos escuchado... Imputaciones. Bueno, sí, claro, o sea, de lo tuyo quiero decir, del Valle de Guimar. Por partidos políticos, no vivo. Del Valle de Guimar, porque, madre mía, tres alcaldes que se han llevado, que de repente dicen en la justicia que... Bueno, de esto el PSOE está callado también. Por claro, hombre, que Marí Brito es presidenta de la FECAM. Entonces, ahora lo que se nos cuenta es que, bueno, que esto es una cosa que ha venido sobrevenida y que al final se les ha llevado a ustedes por delante, porque... Sí, yo... Porque, claro, esto es una cosa que no han hecho ustedes, sino que... No, es que... Y yo me envaso a la ley. ¿Qué dice la ley de agua y el plan hidrológico de Tenerife? Entonces, el polígono industrial pertenecía a tres municipios, más de dos, supramunicipales. Esas infraestructuras son supramunicipales. Pero ya me... Yo llevo luchando contra el cabido, incluso con el consejero anterior de agua, que nos quería imputar una multa, porque que le quede claro a la gente que el Valle de Guimar está pagando una multa por no depurar. Europa nos condenó por no depurar. ¿Quién? Bueno, ¿qué está haciendo la depuradora ahora? ¿Quién tenía que haber hecho una depuradora comarcal? En su momento el gobierno de Canarias, cuando le transferió las competencias al cabildo de construir esa depuradora, pero es que hace más de 40 años, una cosa que lleva un atraso incluso, esta isla, porque estamos vertiendo. Además es, se vierte sin depurar al mar. Claro, se vierte sin... Y entonces, claro, hay emisarios que tienen autorización, en el puertito de Guimar tenemos uno con su autorización y su... Pero que no se debe emitir al mar, sino que se debe depurar. Exacto. Y verterlo depurado, ¿no? Ni verter, no, no. Ni siquiera. No, depurar directamente en la comarcal y después reutilizar esa agua para. Lo que te está diciendo que estamos pagando una multa Europa es por verter al mar. Madre mía, Mari Brito, tú, Luisi y José Juan Lémez, el exalcalde de Arafo, ¿no? Sí, porque su señoría nos coge a los que firmamos. Y siendo, ¿no? Y siendo, ¿no? Porque firmamos la recepción de un polígono de las parcelas de urbanización. Antes de la recepción había que haber creado una figura jurídica que llevara a todos los servicios básicos, que se llamaba entidad de conservación, aunque yo luchaba más por un consorcio y demás, que todavía no se ha creado, pero nada tiene que ver con el emisario. Claro, pero ¿qué hicimos después los ayuntamientos? Y yo era la única que decía, es más, la que advirtió al Consejo Insular de Agua del emisario, una vez recepcionado y rematado unos ajustes, mandé a la aparejadora que me hiciera un informe de cómo estaba la parte nuestra municipal y después me puse en su informe, no obstante, me pasé a otro municipio y vi las instalaciones del emisario, porque iba buscando otra cosa y vio que estaba sin puertas, ¿qué hace esta alcaldesa cuando le meten ese informe? Advierto al compañero de Arafo, no por ser competente, sino que para que precintara, porque aquello se metía alguien y iban a tener un problema, y advierto al Cabildo de Tenerife, al Consejo Insular de Agua, de la infraestructura que se encuentra mal. Puesto 2014, 2015, contestan que el Consejo Insular de Agua estaba como muy ocupado. Y entonces, claro, ya advierto más a Lemes, Lemes precinta esa zona, pero sí que desde el minuto número uno estábamos preocupados por eso, que no sabíamos que ese emisario no tenía autorización, que después, en el 2017, cuando Izquierda Unida, que es mi rabia de que... Si tú estás perdiendo una denuncia de Izquierda Unida. ¿Por qué judicializan esto? Cuando ve, ¿por qué tú que estás en los plenos? Es Francis Pérez, creo que fue, ¿no? Sí, pero yo le digo a los de Izquierda Unida de Wimar, que a mí me preguntaran por boberías de Sálvame, que yo se lo dije una vez, digo, pero ¿en serio que ustedes me están preguntando esto con los problemas que tenemos que estamos defendiendo esta institución? Digo, de lo supramunicipal, de las competencias asumidas por ley. Digo, ¿ustedes me vienen con rollos de Sálvame cuando nos quieren imponer una mutua europea? Digo, porque no somos responsables en la depuración, sino que en el saneamiento. ¿Oiga? Y ustedes me vienen y después denuncian, y lo que quieren es buscar cabezas de turco, y sobre todo políticos municipales, pero, oye, que tú estás representando también este ayuntamiento, le hace usted la ley, y haga como nosotros, peleando con el cabildo y exigiendo, aquí no es lo juzgado. Luis, has podido hablar con la alcaldesa de Candelaria, con Mari Brito, supongo que, no sé si han hablado sobre este asunto, y si coinciden en la postura. Sí, de hecho, nosotros ya presentamos, mi abogado presentamos hace dos días ya el recurso, que ahora su señoría verá si lo estima o no, o sigue adelante con este trámite, pero mira, la aportación que hace es en base a la ley, en base a que sí que es verdad que hicimos cosas antes, y que se nombra mucho, su señoría coge a partir del año 2013, fíjense que yo juro el cargo, y a las dos semanas tuve que firmar algo que ni sabía, pues venga, y avalado y respaldado por los tres secretarios de los tres ayuntamientos, y es más, cuando dicen, es que está escriturado, porque el emisario lo tienen escriturado los ayuntamientos, digo, sí, está escriturado, igual que el Pozo de Chigengue, que lo sigue explotando, la asociación mixta que nos ha disuelto, que pertenece al cabildo de Tenerife, CPE y Caja Canarias, digo, pero que me estás contando, para esto sí y para esto no, entonces claro, ves ahí, pero yo creo en la justicia, y yo creo que aquí es tener sentido común, y lo que te dice la propia ley, justificado está que hicimos todo, y es más, tuvimos que poner dinero, porque el cabildo de Tenerife, se han perquerido, que si firmamos un convenio, y yo digo, pero para qué más burocracia, si tú directamente tienes la competencia, arréglalo, no, pero claro, la viceconsejería desde el año 2011, sabía que eso no tenía autorización, y tú dices, y su señoría los eximió, que eso fue algo que yo no entendía. Queremos decir, aquí todo el mundo ha estado mirando para otro lado, y cuando ustedes, cuando llegan los alcaldes, se comen estos, claro, los que firmamos allí, somos los, este marrón, bueno, y claro, ¿qué es lo que les pide la justicia? ¿Por qué los investigan exactamente cuál es la figura? Bueno, que fue una denuncia, por, si se puede, Podemos del Valle, pues, por prevaricación, y por emitir al mar, conscientemente, fuimos los alcaldes conscientes, de que estábamos emitiendo al mar, sin, sin depurar, tóxico, que los informes de los peritos dicen que no es nada grave, ni nada, sino que estábamos emitiendo un problema para, un problema medioambiental, pero, y va por lo penal, o sea, que hemos sido responsables y no habíamos hecho nada, cuando eso no es así. Antolín, ¿qué hacemos con todo esto? Evidentemente tenemos un problema con la depuración de agua, y con el ciclo del agua. Y eran más de 80 personas, yo entiendo que su señoría, eran muchas administraciones implicadas, muchísimos los que, los que, Madre mía, chiquita madre, claro, entonces, ahora, bueno, está la oportunidad de que su señoría nos admita trámite o no, cada, si es verdad que tenemos abogados diferentes, y bueno, yo he intentado que si nos poníamos unánime en la defensa, de, pero, se ve que, cada uno, su estrategia, y, pero aquí, bueno, en definitiva, ahora sí que estamos con todas las garantías, ¿no? Aquí todo el mundo se va a poder defender, todo el mundo va a poder decir, pero, yo, yo si hubiera sido consejera del Cabildo, y, y estaba llevando, o sea, yo veo lo que dice la ley, y es que es verdad, yo no le puedo echar la culpa al ayuntamiento, sobre este tema, oye, sobre saneamiento, y una cosa que ha hecho mal, y que yo le critico al Cabildo de Tenerife, es que, los planes de cooperación, son para saneamiento, y ha dejado que muchos ayuntamientos utilizaran, el dinero de cooperación, para hacer, arreglar plazas, porque eso se ve políticamente, pero en el saneamiento no, y es más, Wimar, si es verdad que podemos decir, menos el actual grupo de gobierno, que ahora ha desvinculado, una partida, del plan de cooperación, para, para hacerado, pero ahí, el Cabildo de Tenerife, esa competencia, que tienen que asumir los ayuntamientos, en el saneamiento, dio dinero, y no, hay muchos municipios, y no se hizo, no, y Wimar, es el más, que ha invertido en saneamiento, lo que está claro, lo que está claro, y hablamos de Tenerife, en esta isla, históricamente, el tema de la depuración, no ha importado a nadie, a nadie, bueno, de hecho, seguimos teniendo municipios enteros, en esta isla, en la que, lo que se usan, son los pozos negros, los pozos negros, con toda la que el volcán, todo lo traga, hablamos al principio, con el tema del litoral, si vas por ese norte, por ese sur, todo ese litoral, todas las casas, muchas todavía tienen, ya cada vez menos, sus tuberías, y todo iba al mar, en el litoral de Asentejo, de vez en cuando, en un espacio natural, protegido, agüita, papá, eso no son microalgas, porque pensábamos que el mar, lo aguantaba todo, y nos hemos dado cuenta que no, entonces, volviendo otra vez, a la producción de docenes, el pH, volviendo a la producción de docenes, y todo, como pasó en la campana, se dio un caso, muy significativo, había una situación urbana, pero también se juntó, el problema industrial, que fue lo que, encendió, la voz de alarma mediáticamente, cuando empezó a hacerse, cuando empezaron a haber vertido, de la industria, como pasó en el problema de la campana, y lo que está claro, es que todas las administraciones, que tienen que ver, con la gestión, tienen su responsabilidad, y al final, todos tienen que responder, estoy contigo de acuerdo, que el polígono, al ser un, tres municipios, que se da la parada, en todas partes, debería ser supermunicipal, y el cabildo, debería ser, la cabeza, pero los interdentos, no dejan de tener su responsabilidad, y lo que está claro, que, tenemos ahora, una depuradora, que se ha montado, para tratar de convencer a Europa, y que quiten las multas, pero que, a día de hoy, que no está conectada, no está conectada, no puede funcionar, no puede funcionar, porque está recibiendo, menos de la mitad, del mínimo de caudal, que tiene que recibir, para funcionar, y el problema, como bien dijo Luis, es que el dinero, que estaba para cooperación, para hacer todas las redes, de conducción, de las aguas depuradas, de la parte de las medianías, de la zona de Arafo, de Wimar, de Candelaria, no se ha hecho, no se ha gastado, ahora dice que lo van a hacer, una parte de Candelaria, yo me quiero chocar la cabeza, contra el suelo así, no, pero volvemos a la parábis, mira, Candelaria, me saca usted una idea, en el 2018, había un convenio, entre el gobierno de Canarias, el que habildo, para llevar toda la depuración, ese dinero no se ha invertido, han parado, ahora lo van a hacer, Arafo, la parte de Arafo, no se ha hecho nada, Wimar, el portito, no hay, no, Wimar, somos el municipio, que más ha invertido, en ese momento, pero en general, hay partes que no se ha, entonces, ahora mismo, la depuradora, que necesita, la depuradora comarcal, no se ha terminado, el problema que tiene, es que están entrando, 850 metros cúbicos de agua, para depurar, y necesitan, como mínimo, para funcionar, 1750, el doble, pero y yo, que culpa tengo de los coletes, perdón por la presión, de esa, de esa, quien diseñó, esa depuradora, quien diseñó, los ayuntamientos, no, no, pero estoy diciendo, que es un problema de todo, y luego la segunda parte, y termino, de la responsabilidad, la supramunicipalidad, la segunda parte, que ese agua depurada, no hay que depurar, y tirar al mar, hay que darle la segunda, y tampoco se está haciendo nada, por eso no será eso, la multa es por verter al mar, sin depurar, sin depurar, porque no se, no, 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 por verter al mar, aunque haya autorización, que sí, que es que no se puede verter al mar, pero creo que está depurando, y el tema que hay que dar, la segunda vida, que es lo que pide Europa, que es la economía circular, que es ese agua, tratada, y reutilizada, para el riego, que está haciendo, con la tubería del sur, el agua depurada, por ahí, exacto, pero y por qué todo eso, no se ha hecho antes, ah, con culpa de los ayuntamientos, a todos los políticos, a todos los políticos, exacto, a todos, a los que tienen las competencias, que es cabildo de Tenerife, y gobierno de Canarias, sí señor, pero también los ayuntamientos, también tienen su responsabilidad, pero cómo, pero si yo, con uno, pero mira, espera, tú te crees que yo, y estaba en la hemeroteca, traje unos inversores, para construir la depuradora comarcal, usted sabe lo que me dijo a mí, el cabildo, métase en sus competencias, y en sus asuntos, pues yo no, sabía, o sea, y ahora, cuando vienen las multas, sí es los ayuntamientos, no, no, la ley es clara, agüita papá, yo, bueno, yo lo único que digo, es que los ciudadanos, el ciudadano al final, espera que todas las administraciones, porque los ciudadanos, llevamos 50 años, pagando nuestra factura del agua, el concepto de, alcantarillado, y depuración, nos van a devolver, porque claro, uno se pone a hacer cuentas, y eso es la de millones de euros, y eso lo cobran los ayuntamientos, no nos olvidemos, el dinero, aunque luego se lo paguen, le paguen una parte al consejo, al consejo, entonces, me estás cobrando por un servicio no prestado, eso en el mundo privado, es una estafa, así de claro se lo digo, lo que pasa que yo no voy a decir, que esto es una estafa, no sé que me manden un burofax, y un burofax me mandan, si no me voy a Publi, ya que ya he visto ahí, al director de mi casa, a mi director, a los técnicos, venga, nos vamos al segundo bloque de Publi, enseguida volvemos con más ya, para el tercer bloque de esta edición, de la tertulia de Canal 10, la primera de este 2022.